A partir del martes 12 va a estar anunciada la veda ya, programada la veda en total en el Ikela Ciénaga y Alizos y parcial solamente en la palma de la mano en lo que es el Ikela Madera, ¿no? Esto hasta que se extienda el periodo de esos del Pejerrey, más o menos hasta el fin de diciembre está programada normalmente la veda de los Ikees. Sequestamos dos redes en grandes dimensiones, de muy importante tamaño. La verdad que estas redes producen mucho daño a la fauna y pícola, ¿no? Así que estuvimos trabajando en ese sentido. Pero bueno, estamos esperando que lluvias, lluvias que puedan ayudar a llenar de nuevo los espejos de agua y que nos permitan tampoco que se muera la fauna y pícola, ¿no? Porque normalmente normaliza cuando hay falta de agua y se produce la falta de oxigenación en el agua y produce mortalidad de peces. Estamos también haciendo un operativo importante para lo que es el fin de semana largo. Reforzar lo que es tema de seguridad, los controles en lo que hace al consumo de vida alcohólica en el lugar, que está totalmente prohibido. Y bueno, sobre todo que mantengamos todos los cuidados higiénicos en lo que se respecta al COVID, ¿no? Porque la verdad que no se fue y en eso estamos trabajando para que cuidemos a las personas que nos vienen a visitar. Gracias. Gracias.